Ibao, Ibao, Risa, Bacuta, Elewa, Mon Foribale Ibao, Ibao, Risa, Bacuta, Elewa, Mon Foribale Ibao, Ibao, Risa, Bacuta, Elewa, Mon Foribale Ibao, Ibao, Risa, Elewa, Mon Foribale Ibao, Ibao, Risa, Bacuta, Elewa, Mon Foribale Ibao, Ibao, Risa, Bacuta, Elewa, Mon Foribale Ibao, Ibao, Risa, Baba, Atani Laro, Ye, Mon Foribale Ibao, Ibao, Risa, Bacuta, Elewa, Baba, Emi, Mon Foribale Ibao Ibao Risa Barasu ayomo foribale Ibao Ibao Risa Bakuka elewa mo foribale Ibao Ibao Risa Baba echusewele Ibaragochewele elona Echusewele Ibaragochewele elona Echusewele Ibaragochewele elona Echusewele Paralayiqui elepacochewele elona Echusewele Ibaragochewele elona Echusewele Akolelua echun Akolaro yechewele elona Echusewele Ibaragochewele elona Echusewele Echusewele Ibaragochewele elona Echusewele Ibaragochewele Ibaragochewele Echusewele Ibaragochewele E. Song E. Song E. A la guana papa, a la guana papa, a la guana papa, a la guana papa, a la guana papa 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 Aguro prendeo en un papá, el agua, hago el agua, yare Agua, el agua, yare, echotara, el agua, yare Agua, el agua, yare, hago el agua, yare Echotara, el agua, yare Tando un sono papá en mi, echotara, el agua, yare Echotara, el agua, yare Echotara, el agua, yare Echotara, el agua, yare ¡Suscríbete al canal!